¡Saituasa Nueva Esperanza! ¡Posicuibas a Muntunami! ¡Listo Nueva Esperanza, Chilla Pata en la cadena! ¡Ministerio de Aravanza, Coro! ¡Kiki Kunawa, sí señor! ¡Y Saituasa, Maipikaki, Yone! ¡Eso! ¡Maipikaki, Coro, Sinaí! ¡Desde Bandán, Rígida Vista! ¡La relación total, sin esta preciosa noche! ¡Y Sinajata! ¡Reino de Dios! ¡Araúsa, Lígida Vista! ¡Aleluya! ¡Koro, dos, así! ¡I mazhai, Iwakakipi, Shkammari, Cusichiskanghi! ¡Si maris, Kapurikupi, Kammari, Mazka-Waskanghi! ¡No hay, Iwakipi, Shkammari, Shkammari! Manacho Ignacio ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Listo, listo! ¡Ya van quiero! ¿Qué es lo dice? Al matabio es culpa, si hubiera ido muy bien 앞 real Al matabio es culpa, si hubiera ido muy bien Y el mundo adoro El salida, su marquito Sonido de iluminación 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 Sonido de iluminación